¡Otti ve a mí! ¿Qué me pague? ¡Campeón! ¡Venga ya! ¡Ya puedes pelear! ¡Cuido! Mejor, ¿no? ¡Ay, me dais un caro porro! No tengo yo, no tengo yo en la mano. Guido, de aquí a 45 minutos estamos por aquí. ¿Ok? Ok, mi amigo. ¡Ah! Si está cerrado, ¿qué? Si está cerrado, ¿qué? Si está cerrado, ¿qué? ¡Me cancela! Vale, gracias. ¿Será que se van las ovejas? Oye, no se ve, eh. Yo voy a mi casa. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver?